¡Suscríbete al canal! 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 Koma, ya sonas para pagar ese income. Gul, gul, es muy divertido. Esto está en su casa. Llega con el bol. La Pimichaje es un poquete de la gala. ¡Escucho! 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 ¿De qué sabía que yo tenía? ¿Escucho! ¿No era un gran esfuerzo? ¿No era una búsqueda? ¡Escucho! 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 ¡Ay va a las no! ¡Vamos! ¡Ha! ¡Escucho! Pues, guardame un pembetoso Eres como un stock Para hamparse y ahora voy a ponerlo en mi cámara y ahora voy a ponerlo en mi cámara y ahora voy a hacer un video voy a hacer un video y voy a hacer un pequeño challenge y esto es todo y esto es todo y ahora voy a hacer 3 videos Ahora vamos a hacer 3 videos con los 3 videos a día. ¿Sabes cómo te habéis? Hoy habéis el otro 7. Hoy habéis el otro 8 en día. Hoy habéis el otro 8 en día. Hoy habéis el otro 3 en día. Lamira, hoy llegué en el sábado. Con el Abador nosotros le llamamos el vlog. La vida es hora. Es el libro del Sol. Yo estaba encantando de que me debes de comentar. Lo que vimos en mi libro sobre el libro. Y yo me permiso compartir la descripción de este libro. Soy un libro que dice el libro que el libro del Sol. Así que mi libro escribió el libro que escribió El Sol. El libro de lapecha en esta sesión y en laine. El video tiene que estar en la manera de hacer un video en la que realmente se puede hacer un video en la que se puede hacer un video. Me gusta el video para el video Solo quiero ver un video government de esto no se creara En un video más fácil Simplemente me creo que lo voy a hacer con mares Especialmente el video Especialmente el video del otro video Me parece mas No sé si me gusta, es el mundo porque es como hacer un edificio como hacer un edificio para que lo haga una vez por una hora que he quedado ya que voy a jugar así que voy a pensar el segundo challenge tengo muy bajos y para que le haga y vamos a ver y voy a explicar este es el cala health oce 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 No, 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 no. Adiós! No, 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 no! No, 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 no! La tarde. El No, sí, me voy a recordar. No, no, ya me voy a recordar. ¡No me voy a recordar! ¡No te voy a recordar este video! Ya no, la voy a grabar tu. ¡Estoy bien! Pero no me sigo en la cámara. ¡Ok! ¿Estoy bien? ¡Si! Ahora voy a grabar tu en cuenta de mi mosaica. voy a hacer que se riegan esta bála tengo 10 veces tengo 10 veces ya lo pongo 5 veces 20 veces para hacer 7 veces 20 veces para hacer 6 veces 6 veces pero es muy difícil es muy pequeño y es muy grande y vamos a hacer vamos a hacer lo sé no 1 es que mi más 5 veces por ok y A lo 16, ahora me han puesto 5. A lo 16, ahora me han puesto 5. A lo 16, ahora me han puesto 5. Me hagaso en el challenge. A lo 13, ahora me han puesto 5. Es que me hagaso. Ahí voy a 3000. Hey! A lo 15, ahora me han puesto 5. Oco! A lo 19, ahora me han puesto 5. A lo 10, acá me han puesto 5. Oji, oji, oji Al regnete maladeo que spende Al mochtete maladeo que spende Al mochtete maladeo que spende Plis me gaza el cenado Salafa o lemoni No!!! Al lo 7 Al lo 6 Al lo un 4 lo era alguien al la a ¡Oye! 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 Lo voy a hacer en este ámbito es fácil. ¡Es pego ahora! ¡Va a lo pegas! ¿Estás haciendo el challenge? Voy a irme a desfame. Voy a desfame. Voy a en un potillo de neve. ¡Vamos los leonis! ¡Vamos! ¡Vamos pañer! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No me lo ponemos! y ahora lo he rechando ya está! He rechando la leche a la leche le voy a poner el otro lo pongo en un potillo con agua y le voy a poner el agua y le voy a poner el agua ¡Lo dejamos! ¡Vamos a tomar el agua! ¡No, todo es un almacón! ¡¿Qué es lo de mi coco? ¡Tengo que darse una panada! ¡Suscríbete el pano! ¡Suscríbete al canal! ¿Todo a ver los campos? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Está brWAtur aaa 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 no pio se leen el leemoni naaa juego kona aaa 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 en en aaa 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 ¡Oh! ¡Duegué de mango! ¡Dení por aquí el cámara!